¿Cómo se puede elegir un termómetro? ¿Cómo se puede elegir un termómetro? Bueno, esta va a ser la legislatura seguramente donde más pactemos con el que se tiene y se puede pactar, que es con el que no piensa como tú, porque es que pactar con el que piensa como tú es imposible. Gracias. 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 Gracias.